¡Hola muy buenas queridos amigos! Aquí estoy con un nuevo capítulito de Flogaventuras Esta pedazo de serie de supervivencia de Minecraft en la que sin vuestra ayuda no podría sobrevivir Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos otra vez Tenemos muchos mensajitos para hoy, muchas cositas que hacer Así que nada, poco más que decir ¡Comenzamos con el capítulo de hoy! Flogaventuras Ayuda a Flogar a sobrevivir El tío no sabe nada construir Flogaventuras ¡Yeah! Y bueno, ya estamos aquí en casita Tenemos aquí nuestra casita guapa Vamos a comer algo Porque no tengo comidita Vale, esto es lo que me ha atropellado antes En el capítulo anterior en el Nether Tenemos una espada de oro, bueno, de 4 de ataque Pero tengo esta de 7 así que pasando un poco Es un poco caca las espadas de oro Así que lo mismo Es una pena que no se pueda fundir y sacar oro Pero bueno, no pasa nada Vale, tenemos dos lingotitos guapos, muchas pepitas Vale, vale, vale El cuarzo que no viene muy bien Vamos a dejarlo Vale, estas espadas pues no se care con ellas Así que nada Vamos a dejarlas aquí Aquí Y aquí, vale La comida está cacota Pues igual, vamos a dejarla por aquí Que no queremos comida Vale, tenemos la infiedra Aquí, como habéis comentado Bastantes cositas de la infiedra Así que vamos a hacer bastantes cosas hoy Interesantes ¿Tengo aquí comida? No, tengo plata Vale Vale Vale, no tengo nada de comida Vale, ¿qué podemos hacer para comer? Manzanas, no, setas Vale, tengo aquí setas Pero no tengo nada Otra cosa, las setas Habéis comentado bastante ¿Qué hacer? Vamos a sacar todos los championes aquí Y nada, vamos a comenzar leyendo mensajitos Bueno, se va a hacer de noche Vamos a leer un par de mensajes que tengo para hoy Muchas cositas me habéis comentado Sobre las setas, el nether, la infiedra Todas esas cosas Así que vamos a comenzar Uy, cuidado ¿Son bichos? No, me lo he metado yo Vale Comenzamos leyendo consejitos De Abraham López Que me dijo de aflogar El papel se gratia con tres cañas de azúcar En horizontal Las setas no salían porque tenían luz Te recomiendo plantarlas afuera Plantarlas en la noche A su parte que casi no haya luz cuando la plantes Y los libros se gratian como si fuese a él Al revés Con tres papeles Y el cuero en otro cuadro Vale El papel es una gran ilusión que tengo yo Porque no soy capaz de encontrarlo por ningún lado Me he dado bastantes vueltas Y no soy capaz Así que no sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Vale, aquí se... Vale, tenemos pan Digo, me he quedado sin pan Así que no sé cómo encontrar La caña de azúcar Porque me estoy volviendo loco Y no encuentro nada Pero bueno No sé si yo en el próximo capítulo Me haré otra expedición por ahí Ya a ver si encuentro algo Porque es que Tengo que ir a buscar materiales Tengo que buscar slime Tengo que buscar papel Tengo que buscar de todo Así que nada Sigamos con los comentarios de Mejano XTGamer que me dice Quitas el agua del final Y pones cofres Y encima la torva Se transporta al cofre Vale, esto es... Según lo que dije De la torva Como se usaba También dijo Aparte, serio El granito para hacer granito pulido Creo que se tiene que quemar el granito Vale A ver si te ha quemado el granito ahora Aparte el gas El bicho grande Que le vuelve los disparos Te da lágrima de gas Para pociones Vale Estas cosas tenemos que ir Bastante veces Al nether A ver si encuentro mazmorras Si encuentro bichillos Porque es una cosa que Que tengo en mente Y quiero hacerlo Y siguiente comentario La infidora se puede cocinar Y sea el andillo del mundo inferior Y la torva se pone encima del cofre Vale Esto la torva La vamos a hacer ahora Porque seguramente tenga Toda la huerta repleta Así que vamos a hacerlo Porque aparte que no tengo comida Así que encontramos cosas Y así vemos como funciona El huerto automático Que todavía no lo hemos visto El siguiente comentario Y se ha colgado Que me dijo Para encantar Hay dos experiencias Vale, esto es cuando haga el librillo Cuando haga el librillo, no Cuando haga la mesa De encantamiento Que necesite un libro Así que Todo esto más adelante No sé cuándo podré encontrar Esas cositas Esas papel Y seguimos con comentarios De 5234 Me dijo La infidora sirve para que el fuego Nunca se acabe Vale Esto me ha dado una idea Bastante interesante Porque Tengo pensado También me ha dicho Según Juan Alfredo Jiménez Cerón Cema Que sea quema la infrapiedra Y te da ladrillo En el mundo inferior Vale Podemos hacer Con la infiedra O ladrillos O sabemos que se queda mucho Así que Aquí según Piso 1727 Me ha dado un consejo Bastante interesante Que me dice Que la incierta Que sea la infiedra La puedes prender con el mechero Y lo puedes usar Para usar el fuego De una chimenea Pero cuidado Puede quemar la madera Vale Aquí me ha dado una idea Que en el próximo episodio Seguramente haga Que va a ser una chimenea Todo guapa Aquí para nuestra Pedazo de casa Pero También tengo que hacer El ascensor Pero para eso Tengo que hacer slime Así que Primero vamos a hacer La chimenea Ahí arriba Una chimenea bastante chula Y ya veréis Que cositas tengo pensadas Muy muy interesantes Pero eso En próximos episodios Y seguimos Con más comentarios Sobre el lanzador Que esto es una duda También que me corroía Para que funcione Tenéis que hacer un gancho Y poner cuerda Se craftea Una hilera de hierro Dos hileras de palos Y la tercera bloque de madera Vale Hierro, palo, madera Pones el gancho en la madera Y donde termina la trampa Y la caña de azúcar Se encuentra en desierto Vale Esto es Voy a seguir leyendo más Comentarios lanzador Pues lanzador creo Según Pizzel 727 Que no funciona Porque pusiste un bloque de madera Y no ocupa el bloque El lanzador ocupa Estar en el suelo Y la placa enfrente Vale Eso lo vamos a probar ahora Igual Y siguiente comentario De esto Tocar black Para lanzar la flecha Actívalo con una palanca O un reloj de redstone Para eso del reloj No me ha quedado muy claro No sé cómo se hace Vamos a hacer primero Lo del granito Que a ver Donde tengo granito Vale granito Vamos a meterlo al fuego A ver si se hace A ver si es verdad Vale El granito no se hace nada Así que Vamos a craftear Sí aquí a hacer esto A ver si Vale pues el granito es granito Y no hace nada más Ah mira Granito pulido Vale perfecto Se hace con 4 Vale pues hacemos Granito pulido Y queda mucho más bonito Y podemos hacer En el próximo episodio Una chimenea muy chula De granito Ya veréis que bien Va a quedar Y seguimos Vale vamos a coger el palito El palo El palo Que más te vamos a coger Madera Vale Y hierro Creo que era Que me habéis dicho Vale vamos a coger aquí Más hierro Vale más madera Vamos a dejar aquí Y está igual La troba Vamos a coger ahora Y el cofre también Porque lo vamos a usar Y que más me habéis dicho Vale la placa 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 de presión Que creo que está puesta Vale la placa de presión Está puesta Vamos a hacer una cosa Primero A ver Vale la placa de presión Está puesta Así que vamos a hacer Una placa Aquí de madera mismo Vale Vamos a quitar esto de aquí Vale tengo que Tienes un hacha tío Vale dejamos el hacha Aquí tenemos la flecha La vamos a quitar por si acaso Vamos a coger El dispensador Vale y vamos a hacerlo De las dos formas Vamos a clasificar primero Lo que es el enganche Aquí como habéis dicho Que es madera Palo Y plata Vale aquí hace dos ganchos De cuerda Vale pues ya Ahora no se como funciona No se si he enganchado Otra Se que he enganchado Las dos cosas No se no se como funciona Eso explícamelo bien Porque no tengo mucha idea Vale vamos a coger El dispensador este La placa Y las flechas Vale a ver si así Si funciona A ver Dispensador Tal Y las llenamos de flechas Vale Hoy va Vale Pues así es como funciona Hay que poner La placa de presión Más cerca Vale pero y esto Como lo hacemos entonces Para que Pisen los mobs Y les disparen Igual Así igual Vale igual así puede funcionar Así que vamos a Cogerlo Vaya leche me acaba de dar El dispensador Me ha molado Vale vale Lo tenemos bien Va a estar interesante Vale vamos a hacer un poquito De comida primero Que me estoy muriendo de hambre Vale y eso que vamos a hacer Ahora Porque vamos a bajar A nuestra granja de mobs Que lo dejamos Ahí el otro día Y vamos a plantar Una cosita también Que me habéis comentado De champiñones Aquí tenemos Por otro lado Mensajes antes del nether Que es Mi 3056 Me dice La mamora es su fortaleza Del nether Tiene un ladrillo rojizo Hay blase Que te sueltan unas varitas Con las que pueda hacer pociones Saludan el flogar Bueno Os saludo a todos por supuesto Mister Delta A todos los demás también Os mando un saludo enorme Gracias por vuestros comentarios Ya lo sabéis de sobra Que sin vosotros Pues no podrías seguir Y estoy aprendiendo Un montonazo Y seguimos con más comentarios Sobre el papel Que me decís mucho Que es friki 234 El papel se hace con caña de azúcar Las cañas se ponen 1, 2 y 3 Y también me lo dijo Aquí El papel se hace con caña de azúcar Y eso se encuentra en lagos y mares Oh my god Suena bicho ¿Dónde? Porque es una duraraña Si estoy dentro de casa Vale Tiene pinta de que está Ahí fuera Vale Ahí abajo teníamos también Una granja de mobs Tenemos dos granjas de mobs Que vamos a utilizar Porque así pues Cogemos más experiencia Y más historias Y seguimos con más comentarios Sobre las setas Talita González me dice Yo creo que las setas no crecieron Porque eran setas rojas Entonces solo crecen la tierra Y las cafés creo que crecen En piedra y tierra Así que vamos a bajar Vamos a poner un bloque de piedra Vamos a De tierra Vamos a plantar una seta roja Y no sé Y no sé a ver si funciona así o no También me lo dijo Y Jack Holgado Me dice Creo que no crece Porque se tiene que plantar en tierra Vale Ya me lo habéis dicho dos Así que puede ser que sea eso Araña Me voy a cargar ahora mismo Y me dijo Las setas se hacen grandes Y solo en el exterior Vale Así que dentro No sé por qué no crecen Y los últimos comentarios Sobre la tolva Pon la tolva ahí abajo Un cofre de J.Craft Y Tolva Tomás Me dijo Tomás un for Hola Para lo de las tolvas El último bloque de la granja Pones todas las tolvas Mirando para un cofre Y se puede conectar entre tolvas En el final Poner un cofre Vale Eso es Que tengo que hacer ¡Eh! ¿Qué haces aquí chaval? ¿Pero cómo ha subido ese? La madre que me parió ¿De dónde está mi guardián? Vale ¿Qué haces ahí tío? ¿Qué hace ahí mi guardián? ¿Por qué estás ahí? Si ahí no tienes que hacer nada Tengo que poner aquí una valla Para que lo suba Y bueno ¿Veis aquí que está ya Casi casi todo? Vamos a hacerlo de la tolva también Vale Voy a quitar el agua Así que para eso necesitamos el cubo Esto lo vamos a hacer ahora Vale La tolva Y el cofre No sé Vamos a probar una cosa A ver si funciona Voy a empezar un poco A ver si funciona esto Vamos a poner Aquí la tolva Vale No creo que funciona así Vale Me acaba de venir una idea Bastante interesante Bastante, bastante Vale, vale Vamos a hacer una cosa Esto me lo acabo de inventar yo ahora mismo No tenía ni idea Así que vamos a hacer Necesitamos para ello Tierra Veréis, veréis A ver si no hace falta Hacer tantas tolvas Y de esta manera Se puede hacer de una manera Más facilita Vamos a coger Tierra Igual me estoy equivocando Pero creo que Creo que puede funcionar Vale Vamos a coger lo primero de todo El agua Vamos a bajar Aquí Vamos a bajar aquí abajo A luchar con otra corriente Me da rabia de flogar Cógelo bien Vale Ya le hemos cogido el agua Y ahora Vamos a quitar esto de aquí Ahí Y vamos a poner esto fuera Ahí está Y plantamos A ver Eh Vamos a quitar Esto Ahí Para meter ahí el agua Y que no se congene Y metemos A ver ¿Cómo lo hacemos esto? Chu 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 Vale Yo creo que Si ponemos esto A ver Vamos a tener que cavar Otro agujero creo Creo que sí Vamos a quitar todo esto Esto es una edad Que se me acaba de ocurrir A mí ahora mismo Que no sé si funcionará Pero esperemos que sí Vale Quitamos esto Uh 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 Vale No hay ningún mob Ni nada Vale No me ha salido ningún mob Perfecto Vamos a tapar esto con roca A ver ¿Dónde estás? Aquí A ver roca Fuera 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 Vale Perfecto Ya está quitado Bueno Esto no lo tenía que hacer Ahí Fuera tú Fuera tú Fuera tú Y fuera tú Vale Ya está bien cerrado Y ahora Vamos a poner Esto de pie De De tierra Vale Perfecto Aquí Mmm Vale Y lo que tenemos que hacer es Más agujero A ver A ver A ver Que se me complica la cosa Vale Vale Espera 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 Que estaba bien Que estaba bien Yo creo Que estaba bien Vale 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 Y la tierra Pipipipipi Vale Y creo que tenemos que poner Vale Esto lo quitamos Esto lo quitamos otra vez Estoy dando bastante Porque estoy aquí Ahora mismo improvisando No te da pese a hacer esto Pero creo que puede funcionar A ver Ahí Así Esto Así Así Vale Aquí tenemos que quitar Este bloque Vale Nos va a salir un poco Ahí A la Ah no No hace falta Creo que no va a hacer falta Vale Vale Creo que Vamos a hacerlo bien así No Y damos otro más Aquí Vale Aquí ponemos La tolva Y aquí ponemos El cofre Y el cofre se puede abrir Y pero por aquí no podemos salir Así que vamos a tener que inventar aquí algo Así un poco mejor Ahí Vale Y aquí hacer Más escaleras Eh Bueno Aunque sea de momento Vamos a improvisar así A ver Flogar Sube Vale Ya está Y lo que quiero hacer ahora es poner A ver si puedo Aquí Esta de agua Vale Vamos a ver si funciona así Esperemos que sí Vale Ahora no puedo salir De flogar La he hecho estupendamente esta vez Vamos a ir por aquí Por aquí si podemos Y vamos a activar La La granja automática Y a ver Si va todo Hacia el cofre Sería la leche Que funcionase Vamos Flogar Primer intento Vamos a verlo Mira mira Como cae todo el agua Vamos Vamos Maldito Se me ha quedado ahí Vale Eso va cayendo Y porque esto no funciona Vamos a quitar esto manualmente Creo que Por lo que me estoy dando cuenta Ahí está No funciona con las calabazas Vale Primer fallo Tendremos que hacer una granja de calabazas aparte Vale Y ahí va a quedar todo Vale Eso lo vamos a tener que tapar Para que no se quede ahí pillado Y esto ¿Por qué no baja? Vale Me están bajando cosas Pero ahí Uh ¿Y eso? ¿Por qué se ha quedado ahí parado? Ah Vale Porque se me ha juntado con el agua de arriba Vale Entonces vamos a tener que poner aquí Esto Y esto Vale Se me queda ahí parado Oh my god Vale 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 Hay que inventar aquí un invento Vale Entonces habría que poner A ver Vamos a hacer una cosa El agua En vez de arriba Aquí abajo Que es lo suyo Ahí está Cogemos el cubo Y le ponemos ahí abajo Y ahora sí que sí Se coge bien Vale, vale Creo que ahora está mejor Aunque A ver Cómo lo hacemos esto Creo que vamos a tener que bajar Otro nivel Vamos a ver si se ha puesto todo en En el cofre Vamos a intentarlo Vamos a verlo por lo menos A ver si funciona Y si no Y si no Pues lo mejoraremos Poco a poco El mecanismo este De recogida automática Vamos a cerrar El grifo Vale Ya hemos visto Que por lo menos Con la carabaza No funciona Así que Vale Vamos a tener que plantar más Y eso siga así Bien Vamos a ver si ha recogido Toda la tolva Vale Pues no ha recogido nada Así que ¿Dónde se han ido mis cosas? Ah Se queda la tolva Pero no sé Yo creo que se quedaba En el cofre Vale Entonces no lo entiendo Lo de la tolva Con el cofre Se ha quedado todo aquí En la tolva Y no se guarda No lo sé Eso me lo tenéis que comentar Porque se ha guardado Directamente todo aquí Pero bueno Me vale también Tenemos aquí todas las semillas Pim pim Vale Estupendo Pues nada Lo del cofre Comentadmelo como funciona Porque creo que se queda todo ahí En la tolva directamente Y no hace falta cofre Ni nada Así que creo que es Hasta mejor y todo Vale Vamos a dormir Y vamos a hacer pan Que no tenemos pan Vamos a plantar todo otra vez Y Vámonos A hacer otras cositas Que tenemos que hacer Vamos a dormir Y vamos a hacer cositas Ahora Plantamos todo Y vamos a dar una vueltecita más Por el nether A ver si encontramos Algo de eso Que me habéis dicho Sobre todo la mamorra Porque estoy ahí en asco A ver si la encuentro Y también lo que quiero hacer Es lo de los mobs Así que no sé Muchas cosas Que no sé si me va a dar tiempo hoy Pero bueno De momento Vale Ahora tenemos aquí comida Vale Tenemos la comida aquí hecha Vale Aquí esto Bien Vamos a comer Que estamos muy muy pochos Ahí Espero recuperarme de vida Vale Creo que ya me recupero de vida Vamos a ir abajo A la granja de voz Tenemos que hacer tantas cosas Que no me va a dar el tiempo todo Vale Vamos a dejar aquí Pa 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 La infiedra La madera no me vale para nada Ahora mismo La piedra El ranito Tengo todo petadísimo Vamos a guardar esto aquí Esto lo vamos a plantar ahora Esto también Esto también Buah Tenemos un montón de semillas Las de calabaza Me la voy a guardar Porque no me vale para nada Y con el trigo Vamos a hacernos La comidita Vamos a poner aquí a tope de pan Vale Tenemos 17 panes Bastante bien Vamos a comernos uno Para tener ya toda la vida completa Y los demás Lo dejamos aquí En nuestro dispensador de comida Ahí está Y ahí se queda Y cuando queramos comer Pues a comer Ahí Con el dispensador Vale Las antorchas muy importantes El trigo lo dejo aquí Aunque yo creo que tenga aquí trigo Vale Tengo aquí trigo Sí Correcto Vamos a dejarlo Vamos a dejarla La seta me la voy a llevar La tierra me la voy a llevar El palo lo puedo dejar aquí La flecha me la quiero llevar El hilo también Porque quiero probar como funciona Y la semilla la voy a dejar aquí Siempre digo que quiero Organizar esto Pero es que soy un desastre Y nunca lo organizo Así que prometo que en el próximo episodio Lo organizaré Como tiene que ser Eh La azada La azada Vale está la azada La azada tiene que estar por algún lado Aquí tenemos la azada Vale Vamos a plantar rápidamente todo A ver qué es lo que tenemos que hacer Y esto pues Creo que vamos a hacerlo así Vamos a quitar el cofre de aquí Eh Vale Me he quitado el hacha Vale Vamos a quitar el cofre Pues creo que funciona tal cual Ahí Vamos a quitar el cofre Y vamos a quitar esto Y vamos a poner la tolva Vale Vamos a quitar todo de hecho Eh Cubo 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 Vale Vamos a quitar todo esto Porque Ahí está Antes de que venga todo el agua Me ahogue Venga Y vamos a bajar el nivel Que es lo que Tendría que hacer mejor Vale Dejamos el cubo Vale El agua ha quitado Eh Qué vago Vale vale Vamos a quitar esto de aquí Perfecto Vale Y eso ya está bien ahí Eh Agua Lo ponemos aquí Que es lo suyo Y que caiga A ver cómo tendría que ser esto La tolva La tolva Ahí Vale Y todo lo demás Eh Tierra Vale Yo creo que está bien así Ahí va Ahí va Ahí 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 Vale Y aquí El agua Y así no se comunica con el otro Y debería de caer Todo aquí Debería Debería Se supone Porque si lo subo más Se va a quedar Vale Igual si lo subo A ver Un segundito Porque estaba arriba del todo Creo Si mal no recuerdo En vez de ahí O estaba ahí Cha 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 No lo sé Vale Creo que ahí estaría bien Vale Y ahí cae directamente la tolva Vale Creo que así está bien Vamos a ver Aquí vamos a poner Aquí mi Esto Vamos a probar Una cosa Vamos a probar si funciona De momento Vamos a plantar todo esto Cuidado Cuidado Aquí de Horticultores Vale He puesto hasta una de arriba Vale Esto Vale Cuidado Ahí está Vale Vale Me quedan estos Y ya está Voy a quitar esto de aquí No voy a plantar más Más calabaza Porque no me compensa Además no sirve para nada Vamos a plantar semillitas a tope Venga va Hasta que se acaben Y luego plantamos las zanahorias Y así tenemos comida A tope A tope de pavo La verdad es que tenemos un montonazo de semillas Y bueno Más que hemos hecho esta mega de granja Vale Creo que sí que nos va a dar Bueno igual los No sé si nos va a sobrar y todo Así podemos hacer un montonazo de trigo Ahí 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 Vale Vamos a ir al otro lado Aquí Y ya Ahí está Yo creo que sí que nos va a dar Vamos a tener No lo Nos va Nos va a faltar y todo A ver Flogar 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 Plantar semillas Semillitas Flogar Vamos Quedan dos Vale Perfecto Plantamos zanahorias Lo que no tengo son patatas Me he dado cuenta Porque no he encontrado Tengo muchas ganas Que siempre Estoy pensando Tengo muchas ganas de encontrarme a vecinos Tío De irme y encontrar algún Alguna Mazmorra No esto Es un poblado de gente Porque quiero encontrarme gente Tío No puede ser esto No puede ser Vale Vamos a coger el cubo Vamos a coger el dispensador también Vamos a coger la placa Y las flechas Vale Vamos a montar Con el gancho Vale Vamos a probar el gancho también A ver si funciona Vamos a irnos abajo Aquí a ver si hay mobs No, no, aquí no Al otro lado Cuidado Vamos a coger la espada Vale Eso está Se supone que está Bien cerrado Por lo menos esta Vale, aquí no hay nada Vale, vamos a romper esto No vais a ver nada Así que vamos a poner Una lucecita Ahí Vale Vamos a quitar Esto Ahí Creo que era este No, este no era Piedra Ahí Vale Piedra Y creo que es este Vale, este yo creo que sí que es Vamos a plantar ahí Uno de ¿Vieron el licóstero a por mí? ¡No! Vale, ya vamos a plantar Este de Setas Ahí Y esperemos que Ahí sí crezca Así que Vámonos Volveremos en el próximo episodio A ver si ha crecido ahí Y por lo que veo aquí no hay mobs Así que esto va a ser Y aquí vamos a plantar La otra seta Ya habéis dicho Que champiñón Puede crecer en las dos Y esto es piedra Vale Pues ahí se ha quedado A ver si planta ahí Y van creciendo las cosas Y nada Vámonos Y vamos a hacer ¡Uy! A ver, ahí está Vamos a hacer otras cositas Vamos a irnos al nether Por Dios Quiero encontrar esa mamorra Por favor ¡Oh! Así que vamos a ir a coger cositas No, vamos a ir primero Antes del nether Antes del nether Sé que siempre digo las cosas Y nunca las hago Vamos a dejar esto La piedra también El gancho me lo voy a coger Y el dispensador igual Vale, vamos a hacer una cosa No, no, necesito piedra Piedra, roca Aquí el power La roca de power El cofre aquí Vale, porque vamos a tapar Y vamos a hacerlo de las dos formas A ver A ver Ahí se supone Que va a haber mobs Aquí, pues esto está bien oscurito No, no Vale, vamos a picar esto de aquí De momento Y a ver si Vamos a hacer esto un poquito más ancho Y creamos aquí un criadero Que es lo suyo No veo nada Ahora mismo, pero bueno Y vamos a A esto, esto Ya queda poquito Vale, dejamos cuadrado A ver No veo Vale Creo que así puede estar bien Vamos a tapar la entrada ¡Ey! Pues aquí tengo hierro ¿Pero esto qué es? Vamos a loco a este hierro Ya que estamos Y vamos Ahí ya está, vale Vamos a tapar la entrada De alguna manera Vamos a hacer aquí unas escaleras Porque si no podemos subir A ver Ahí Vale Y esto vamos a tapar Para que nos quedan aquí los bichos Vale Creo que ahí puede crecer algo Así que vamos a plantar Lo primero de todo Eh Vamos a plantar aquí el dispensador Aquí mismo Así ¿Y esto cómo funciona? Uff Vale, no sé cómo funciona esto No lo puedo plantar en ningún lado Vale, en la pared Vale A ver A ver A ver, espérate ¿Y cómo funcionaría esto? ¿Así? ¿Y hay que plantar otro aquí? ¿Así? No sé si está bien así De hecho no lo tengo ni en el mismo sitio A ver Lancho de cuerda Vale Estamos aquí, 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 aquí En esta fila, en esta fila, en esta fila Vale, pues no sé si es así Si tengo que construir una cuerda O tengo que construir algo Comentármelo porque no tengo ni idea De momento vamos a poner aquí la placa Y aquí las flechas, vale Eh Lo de la cuerda Comentadme cómo se hace Lo he puesto ahí No sé por qué La verdad Por probar Si tengo que hacer un algo Tengo que fabricar una cuerda Porque creo que está el gancho Pero no tengo la cuerda Y cómo funcionaría Para que eso disparase Y nada Vamos a cerrarlo Esta va a ser nuestra granja De box Creo que puede estar bien Aquí Vamos a cerrar el techo Ahí, vale Cuidado, Flogar Vale, te has dejado un hueco aquí Ahí, muy bien Vale Creo que está bien así Otro hueco Me cago en todo, Flogar Vale A ver, cerramos Cerramos Vale, yo creo que Así podría estar bien Vamos a hacer aquí Una entrada Vale, esta va a ser la entrada Para poder bajar Eh Vamos a hacer aquí A ver, cómo lo hacemos Esto Esto Vale Por aquí ya está todo cerrado Se supone Sí Y por aquí podemos subir Vale, estupendo Pues vamos a cerrar aquí esto Aquí Y ahí lo tenemos ya Perfectamente Cerradito Se supone ¿O no? Vale, creo que sí Creo que sí que está cerrado No me ha dado mucho caso Pero creo que sí está cerrado Así que vamos a poner aquí Un par de antorchas Aquí Para saber que es la entrada De la muerte Vale, por aquí lo puedo entre Vale, pues ahí está Esa va a ser mi Mi base de experiencia Y a ver si Surte efecto El dispensador Y a ver Si cuando vuelva Hay muchísimos materiales Y nada Vámonos Uy, ¿dónde va a flotar otra vez? ¿Por aquí? Vale, por aquí Pues nada Vámonos al nether Un poquito Vamos a Dejar aquí cosas Que es lo que Eh Lo queremos Vale, aquí tenemos Granito, diorita, etcétera, etcétera Vamos a dejar aquí el hierro Le damos espaditas Palas Tacatá Champiñones No hace falta Lo que no tenemos es comida Vamos a dejar aquí el champiñón Eh La plata también Aunque me la voy a llevar aquí Eh Aquí la plata Vale Y lo que me ha dado mucho más falta Más cosas Pan Necesitamos pan Vale, vamos a coger pan Dame pan Una Dos Más Tres Y cuatro Vale, yo creo que con esto Tenemos suficiente Por nada Vámonos Para adentro De igual que sea de día Que sea de noche Esperemos Encontrar algo Esperemos no perdernos Vamos a hacer de hecho Uh Cuánta Que poquita gallina me queda Se ve a doscientas mil Vale, vamos a A darle Uff A nether Vamos Nether, nether Que es esto Vale, estoy ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Se está bugando demasiado esto ¿Qué ha pasado? Estoy dentro ¿Qué? ¿Qué? Se trata Se ha trasportado Mi Mi guardián Vale, pues Dios Está petado Pero petado Guardián Por favor Ayúdame Petado De Zombis Espero No me atacan ¿No? Vale, no me atacan ¿Y tú qué haces ahí, tío? Médete dentro Hijo mío Médete No quiero que estés aquí Médete Bueno, cuidado que va Cuidado que va ¿Qué vas a liar? Madre mía Madre mía Yo no me voy a atacar Que ataque él Ahí está ¿Y por qué me va a atacar a mí? A mí no me atacan, ¿no? Vale, vale Perfecto Creo que no van a atacar sola Ahí Oh, estupendo Yo no me voy a ingerir en esto Vale, tenemos al bichis Venga, vente para allá Vente para allá Golem Vente para allá Cargata a todos Cargata a todos Por mí Vale, vamos a irnos Por aquí Arriba Me he dicho que la fortaleza Tiene como Las lindos rojos Este viene a por mí ¿Qué otra la pinta, no? Vale, pues nada Nos toca Luchar contra ellos ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía Dios, el golem La está liando Pardísima por aquí Y se está Y se está ardiendo Me cago en todo Encima se me va a fundir El golem Si es que es tonto Si es que es tonto Willy Has muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a tener que reemplazarte Por otro Willy Me cago en todo Ahí, morir Vale, espada encantada Me gusta Lo que quiero hacer Es que hablar de toda esta gente Pero ¿Por qué vienen tantos tíos? Dejarme en paz Dejarme vivir Vamos a Coger ese champiñón ¿Vale? Por aquí Vámonos por aquí Adiós Mira la espadita Más Tenemos un botón de espadas Que no queremos Pues unas espadas De oro Absurdas Ya está sonando Por ahí bichos Quiero el bicho gordo Ese que me dispara cosas Me quiero cargar Vale, vamos a dejar Vámonos por aquí Venga, vámonos Vale, estoy cansado No me lo puedo creer Voy a salvar el pan A tope De pan Vale Vale, ya están Por ahí llorando Bichos Es que suenan muy raros Me dan un miedo Venir por aquí No sé qué es Vale, vamos a intentar Subir por ahí arriba Ya de paso Lo hacemos Todas las setas ¿Vale? Espero no perderme Espero, Flogar Vamos a coger la piedad hormigiosa Que no tenemos Creo Porque con esto haremos Linternitas Bastante interesantes Y creo que más cosas Se puede hacer con esto Con el polvo Así que ya me comentaréis Que más cosas puedo hacer Con este polvo luminoso A ver ¡Muere! 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 Vale Y esto también viene por detrás Es que triccionero es Vamos, vamos Vale, vamos a dejar Vale, me venido por aquí, ¿no? Sí Vamos a dejar antorchas Por el camino A ver Creo que era por allí Sí, ¿no? Sí, por ahí, sí Vamos a dejar Aquí una antorcha Por ejemplo Aquí otra Y estos son los caminos de vuelta Aquí otra Voy dejando como miritas Como Hustle y Gretel No, como Pulgarcito Yo Hustle y Gretel Como Pulgarcito Joder Pero ¿por qué no dejáis de aparecer? ¡Déjadme en paz! Que yo no os quiero tocar Ni que si vosotros ¡Déjadme en paz! Me ha ido sucio, bastardos Vale Pero bueno, tío, más Joder Pero Ya, mira No me dropean nada Maldito sucio Vale Vamos con las antorchas Vamos a coger esto Que me viene bien Que va a quedar muy bonita la caza Con el cuarzo A tope de cuarzo Y Vamos a ver si encuentro La mazmorita Estoy yo con la cosa La mazmorra Que la necesito conseguir Pero ya Pero ya, ya A ver Vamos a ir por aquí arriba Tenemos ahí Vale, tenemos las antorchas bien Guiando nuestros pasos Vamos a subir Aquí está muy bien Mira ¡Dios! Si es que salen Mil Vale, aquí no hay Bueno, ahí tiene pinta de ver un hueco raro Vamos a seguir por arriba Por aquí A ver si encontramos algo Vale Pues no encontramos nada De momento Nada más que Uf Abismos ¿Eso qué es? Vale, eso tiene pinta de algo raro Vamos a bajar Eso tiene pinta de raro Vamos a coger Ya que estamos esto Uf Estoy nervioso Porque es que veo que me voy a perder Me van a matar Me van a hacer algo Y no me gustaría Nada de nada Tío, por aquí Son muy traccioneros los capullos Y no me han salido más bichos Más bichos raros A ver por aquí Por aquí puedo morir Si caigo No puedo morir Voy a morir De hecho Si caigo ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado por ahí? ¿Qué? ¿Quién llora, tío? Vale Me da un miedo Me da mucho miedo Vale Más antorchas Eh Antorchitas ¿Qué dices, tío? Parece un bebé raro Eh, eh, eh ¿Qué suena? ¿Dónde estás? Ahí tenemos Uf Es que eso es infin... Infinito, tío Eh Cabrones Cabrones Dejarme en paz ¿Pero por qué vienen tantos? Tío, no lo entiendo ¿Por qué vienen tantos? Vale, 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 vale Lo tengo dominado Lo tengo dominadito Dominado Dominado, perfecto Vale, vale Y me ha tocado Vale, pues me parece un poco No sé, triste el Nether Porque es muy difícil Encontrar aquí cosas Vale, tenemos un montón De champiñones Pero poco más, tío No No sé que pueden encontrar Ninguna paz morra Ningún nada Vamos a ir Uf ¿Qué hago, Flogar? ¿Qué hacemos? No te metas aquí Yo creo que voy a tener que ir Es que no No encuentro nada más Que huecos enormes En los que si caigo Puede que no vuelva a salir No sé Vámonos para arriba Anda Vámonos para arriba Vámonos a casa Y vamos a hacer expediciones Por el normal Porque Decidme No sé Comentadme si merece la pena Bueno Ya me habéis dicho Que merece la pena Sí, porque tengo que venir a por ¿Qué dices? A por materiales de De pociones Pero es que no No encuentro No encuentro Mazmorra No encuentro nada, tío Es imposible esto Es infinito Es muy grande No sé, no sé, tío No No, no encuentro No encuentro cosas No encuentro cosas Y soy muy poco paciente Como podéis comprobar Y necesito ver las cosas Ya Súper cerca Y aquí tampoco Y nada Nada más que fuego Necesito mazmorra Necesito cosas Flogar Por favor Vale, pues nada Vámonos Volvemos Otra expedición fallida Próximo capítulo Iré por el otro lado A ver qué hay Por aquí no No encuentro nada Nada de nada Vamos a quedar aquí Me están esperando la puerta Aquí como Los matones del colegio Ahí la puerta del colegio Esperándome ¿Vamos a ir todos? Otra espada de mierda Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Flogar, venga, va Vamos a la expedición Hemos dicho que hacemos la expedición Pues hacemos la expedición Vámonos para el otro lado Coge experiencia Siempre viene bien Vámonos para el otro lado A ver si por aquí Encontramos La he hecho esa mazmorra Vale, vale Cuidado Bueno, bueno Está como a pañar Cuidado, parkurea Parkurea bien Parkurea bien Vale, bien parkour Bien de parkour Vale Estupendo Esa planta que a tocha Como diciendo, eh Que viene por aquí Vale, vamos a A ver, suena el bebé ese maligno Pero no sé dónde estás Vamos a bajar aquí Si podemos A ver Vale Pero qué suena, tío ¿Por qué me suena así eso? Mal rollo, macho Vale, escaladita Vale Vamos a hacer aquí la escalera Vale, perfecto Y ya está Uf A ver los cerdos estos Morir Morir, morir Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Vale, vale Vale, ya está Vamos a ver si encontramos Come pan Vale, creo que Ya no tengo Nada de Vamos a comer Uy, va Aquí tengo un huevo Vamos a comer Aunque sea hasta carne Ahí está Y nos completamos Vamos a mirar por aquí Cuidado con ese Que se nos tira encima Vale Aquí hay más Es que esto del nether Es nada más que luchar contra cerdos zombies de estos Y no encuentro nada más Pero ¿Dónde puede estar la mamorra, por favor? Es que no me puedo perder por aquí No puedo No puedo porque me da algo si me pierdo por aquí Venga, vale Chal, chal, chal Vale, hay una piedra diferente A ver que me suena quemar A mí por detrás me van a empujar Y verás que gracia Vale, ahí hay cosas Os voy a dejar la vista de esto Aquí tenemos cosas Aquí hay más cosas Hay más cosas Hay más cosas Y hay mucha lava Y muchas cosas Comentarme si por aquí podría haber algo Esa piedra es extraña Es diferente Ahí también Ahí también Comentarme si tengo que ir por ahí Por aquí, por aquí ¿Qué es esa piedra? No sé El próximo episodio Depende de lo que me pongáis Vendré aquí o no vendré Si merece la pena o no Así que por favor Escribirme Porque ya no nos va a dar tiempo A hacer más cosas por hoy ¡Uy! Vale Venga, va Vamos a flogar Vale Vamos a visitar Vamos a subir por aquí Por las carreras que hemos hecho Vamos a visitar La granja de mobs Esta si hemos Cazado alguno Ahí, por aquí Bien Va bastante bien ¡Ay! Que me constipo Vale, vamos a tirar por aquí ¡Ey! Vale Vamos a entrar Y nada Vamos a visitar nuestra cajita A ver si hemos capturado algún bichillo Por ahí Vale, ya estamos en casa ¡Chan, chan, 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 chan! Vámonos a ver eso Y va a ser el último que vamos a ver Bueno, ya hemos Visto que el dispensador funciona Comentarme lo de las Las cuerdecitas Si tengo que hacer cuerda Y cómo se hace la cuerda Y nada Vamos a ver aquí ¡Chan, chan! ¿Suele algo? Bueno, si suena algo, ¿no? Vamos a picar A ver ¿Suena o no? Vale, pues No ha salido nadie Así que Tendremos que hacerlo mejor Comentarme a cómo Voy a hacer esto mejor Voy a hacer más profundidad En el próximo episodio Venga En el próximo episodio Haremos la chimenea Haremos más profundo La granja de mobs A ver si Con más oscuridad Aparecen más Y Lo de las setas Pues no sé yo Vamos a visitar también Si ha crecido alguna Esperemos que sí Pero Parece ser Que no Aquí solo tengo la misma Y aquí ¡Oh! Aquí sí que ha crecido Vale, vale Aquí va a aparecer el esqueleto Es posible que aquí Sí que aparezca más Que en el otro lado Así que No sé si Me recomendáis que hagan aquí La granja de mobs O que la hagan el otro lado Comentarme todas estas cositas Nada más que deciros Que gracias por ver el vídeo Vamos a sacar a Flogar Dejadme like si os ha gustado Comentarme todas estas cositas Que os estoy diciendo Y nos vemos en el próximo episodio De Flogaventuras ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!